Muy buen día, que tenga un excelente viernes. Si usted ya está por salir de casa, si ya tiene sus planes para este fin de semana, considere lo que nos espera, al menos en el norte de la República. Esperamos fuerte viento para este sábado. Por lo pronto, durante el viernes, esperamos temperaturas máximas desde los 21 y hasta 28 grados centígrados. Va a ser un día cálido a partir del mediodía, con cielo predominando mayormente despejado en el estado de Chihuahua, pero las mañanas siguen siendo frescas, así que si usted sale muy temprano de casa, aún tiene que salir abrigado, las temperaturas esperan puedan caer desde los 6 a 12 grados centígrados. Hoy todavía vamos a tener la presencia de viento ligero, pero el panorama cambia durante el día de mañana, al menos en Ciudad Juárez tenemos un pronóstico de viento fuerte. Por lo pronto, en la frontera, el termómetro marca los 11 grados centígrados. Tenemos sí una mañana fresca, pero esperamos un día templado. La máxima estará llegando hasta los 28 grados centígrados. El descenso durante la noche, 7 grados centígrados. Nos vamos a quedar con esa presencia de viento entre los 25 a 15 a 30 kilómetros por hora. Este incremento de la velocidad del viento lo esperamos especialmente durante la noche y gran parte de este sábado, dejando unos ráfagas que ocasionalmente podrían superar los 40 kilómetros por hora. Así que si usted tiene algún plan al aire libre durante este sábado, reconsidérelo y esté muy pendiente de lo que tenemos en pronóstico. Nos quedamos con un fin de semana soleado y temperaturas máximas de 21 a 23 grados centígrados. Las mínimas entre 6 y 8 grados centígrados. El próximo lunes comenzaríamos la semana con este incremento en temperaturas máxima de 29 grados centígrados, mínima de 12 grados centígrados, todavía con cielo mayormente despejado. Mientras que para el Paso, Texas, también es una mañana soleada. El termómetro marca 52 grados Fahrenheit. Hoy esperamos que el viento pueda incrementar, alcanzando una velocidad de hasta 17 millas por hora. La mañana, especialmente, ese fuerte viento será presente durante la noche de viernes. Máxima para hoy en el Paso, a los 83 grados Fahrenheit. Esta noche, el descenso de temperatura, 48 grados Fahrenheit. Fin de semana que se va a quedar soleado también para el Paso, todavía con fuerte viento. Ráfagas que podrán oscilar de entre 16 a 17 millas por hora. Y temperaturas máximas de 69 a 74 grados Fahrenheit. Las mínimas entre los 43 y 48 grados. Hace lunes, regresa ese incremento en las temperaturas. La máxima se pronostica hasta en 85 grados Fahrenheit. La mínima en 57 grados. Se aligera esa velocidad del viento y tenemos un pronóstico de cielo mayormente despejado el próximo lunes. Así que, haga bien sus planes y por lo pronto, si usted esperaba salir de casa o tener algún evento al aire libre, considere que esperamos fuerte viento a partir de esta noche. Hoy esperamos 12 horas 4 minutos de luz. La salida del sol se ha registrado a las 7 con 12 de la mañana. La puesta se espera a las 7 con 16 minutos. Haga bien sus planes, mi nombre es Gaby Luna.